Mi nombre es Fran, jefe de cocina de Rosalán de Montbar. En Montbar hacemos una cocina dinámica, que intentamos que sea lo más divertida posible y lo más buena. Buscamos un poco platos para compartir y también nos gustan mucho los snacks. En Montbar nos gusta utilizar productos de temporada, también de temporada de irisante, de alcachofa, erizos. Nos gusta trabajar platos con estos productos. Intentamos cambiar estos platos a medida que la temporada va cambiando. El plato que más cariño le tengo o al que más trabajo le pongo es a la alcachofa. Al final es un plato en el cual tienes que tener los cinco sentidos, tanto el producto que va cambiando durante toda su temporada, como en la cocción, como se sale cada día y sobre todo porque al final es un plato que si está mal hecho es un poco difícil de comer e incluso llega a ser nada está malo. Por eso siempre es el que tengo más cariño y el que le pongo más atención. Sobre todo lo que intentamos aportar en Montbar, desde nuestra llegada, es intentar mantener los clásicos, dándoles el máximo respeto que se merecen y trabajando los fallos que pueden haber surgido. Intentando intentar poner una línea nueva, deslizando nuestros platos en la línea que ya llevaba el restaurante para que encajen de la mejor manera posible y no desentonen en ningún momento.